En batalla espiritual me encuentro, el enemigo quiere acechar, pero tengo la armadura puesta y lo voy a derrotar. Yo sé bien que no es contra la carne, sino contra los espíritus, que me quieren confundir, pero yo los voy a derrotar. Sé que tengo la victoria en ti, Jesús, tengo tu poder, tengo tu armadura. Con su palabra de espada, la fe como escudo y el hielmo la salvación, no dejaré de orar y podré proclamar que aquí en contra mí, si tú estás con tu armadura en mi vida, resistiré cualquier ataque de Satanás, ni la muerte, ni la vida, ni absolutamente nada, de ti me separarás. Yeah! Yo tengo que decir muchas balas Primero, que este brazo Más de uno se lo comió en Santa María Y le digo algo Porque soy A más vea Los cuadritos Hágame esto Hágame esto Una culebra Porque la tengo metida aquí en mi garganta Y mis destinos Véala que real Una culebra Esto es muy claro Que soy un mal de pichu Aquí, no hay bronca Luis, barquero Villalobos Usted me retó Usted retó a clavija Oiga bien, clavija Yo soy de Pérez el León Y no me gustó Que usted dijo unas cosas Ahí feas Lo voy a pichatear Es que yo me es barato Ya con el que sea Véngase, véngase Véngase, papá Venga Yo soy de huevitos rayados Y con costurita al centro Y esto que no soy caliente ¿Sabe qué? No respeto ningún hijoputa Por lo grande que sea Pero hijoputa Usted quiere saber ¿Quién es Luis? Venga hijoputa Aquí Venga Es hijoputa Usted viene y me busca Hijoputa Mijada ¿Qué es esto? ¡Venga hijoputa! ¡Venga hijoputa! Tan solo quiero Dios oír tu voz Yo quiero amarte, sí, yo quiero amarte Hoy he venido ante tu trono Para rendirte a ti mi corazón Tan solo quiero Dios oír tu voz Yo quiero amarte, sí, yo quiero amarte Quiero quebrar tu soledad, Señor Quiero acabar con tu silencio Quiero tocar tu tierno